Fernando coge su móvil, acaba de recibir un mensaje a través de WhatsApp. Se trata de la innovadora fórmula de comercialización que esta pequeña cooperativa aceitera de Peal de Becerro en Jaén ha comenzado a utilizar. Al fin y al cabo es como un SMS o como un fax antiguo, o una simple llamada de teléfono. O sea que al final un correo electrónico, tú me tienes que decir qué es lo que quieres que has visto en la página web, cuánto te cuesta, yo te digo cómo tienes que pagarlo y lo recibes en tu casa tranquilamente. Es la facilidad que aportan las nuevas vías de comunicación y las redes sociales, una fórmula que esta cooperativa kienense, bajo el nombre en internet de I Love Aceite, ha sabido aprovechar, ofreciendo todas las facilidades para la comercialización de su producto. Al final de lo único que se trata es que yo te pongo a tu disposición toda una serie de herramientas para que tú, donde quieras, cuando quieras y como quieras, realices tu pedido para que en 24, en 48 horas lo tengas en tu casa. Y la experiencia está dando resultados porque, gracias a estos nuevos canales, son capaces de llegar desde un pequeño pueblo de 5.000 habitantes, en la comarca de Cazorla, a cualquier parte del mundo. No en vano, cerca del 50% de su facturación ya es internacional. Tenemos presencia en 12 países diferentes del mundo, pero nuestros principales mercados son Polonia, China y Centroamérica. Es la era del aceite 2.0 o de cómo saber aprovechar las enormes oportunidades comerciales que las nuevas tecnologías nos ofrecen.